Apenas te conozco y cargo con tu imagen Te juro que mis ojos te ven en todas partes Lo que me está pasando jamás lo había sentido De mí te has adueñado y siento re bonito Si tú eres el amor no dejaré que te vayas Abriré mi corazón para que llegues a mi alma Si tú eres el amor contigo quiero compartir Todo lo que tengo yo y a tu lado vivir Si tú eres el amor quiero que vivas en mí Abrígame con tu calor y hazme parte de ti Abriré mi corazón para que llegue a mí Con tu imagen, te juro que mis ojos te ven En todas partes, lo que me está pasando Jamás lo había sentido, de mí te has adueñado Y siento re bonito, si tú eres el amor No dejaré que te vayas, abriré mi corazón Para que llegues a mi alma Si tú eres el amor, contigo quiero compartir Todo lo que tengo yo y a tu lado vivir Si tú eres el amor, quiero que vivas en mí Abrígame con tu calor y hazme parte de ti Si tú eres el amor, no dejaré que te vayas Abriré mi corazón, para que llegues a mi alma Si tú eres el amor, quiero que vivas en mí Abrígame con tu calor y hazme parte de ti